Hola y muy buenas a todos, soy Stalkedit85 y aquí estamos de nuevo, en Star Wars Conquest, este grandísimo mod para Mountain Blade Warband. Y bueno, a raíz de la petición de un suscriptor, he decidido empezar una nueva campaña, espero que no me salte el copyright antes de nada, una nueva campaña con la facción, bueno, la raza de los Rodianos. Y además será independiente. No he encontrado una traducción completa de este mod porque todavía no la han hecho, entonces tan pronto como la hagan no dudéis que yo la pondré para que se pueda entender. Pero más o menos intentaré traducir lo máximo que yo pueda. Así que bueno, vamos a cogernos los Rodianos. Y vamos a ver qué habilidad, qué posición teníamos nosotros. Pasaste mucho tiempo viajando por la clase con tu familia y tu padre fue un embajador, un mercadero, un soldado, un cazador, un guerrero, un guerrero de la fuerza. Un soldado, vamos a decir que era un soldado. Me mola. Vale, cuando creciste decidiste unirte a la Alianza de Rebelde, el Imperio Galáctico, el Cartel Hood o ser independiente. Y voy a ser independiente para así intentar conquistar toda la galaxia. Toda. Así que venga, empecemos a navegar por la galaxia. Realista. No abandonas sin guardar. Vale. El nombre. Buf. Esto va a estar curioso. Venga, vamos para allá. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está el conocimiento de la fuerza? Esto no me interesa ahora mismo, la verdad. Arma de Fuego soy quien me interesa mucho. Vale, vale, vale. Algo de salud, no estaría mal. A ver, Surgery. Cirugía la necesitamos para que nuestros aliados tengan más posibilidades de sufrir a un ataque... Bueno, a no morir, ¿vale? Porque si le hieren, no llega a morir del todo. Pero en cambio, pueden llegar a ser asesinados. Entonces esto reduce la posibilidad de que una unidad sea asesinada. A ver. Cargo en management, quizás me venga bien. Sensores. De aumento, ¿no? Tácticas. Obtiene incluso más información. Qué guay. Vale, trainer. Esto también. Munch and accruish. No me interesa. Lether ship. Esto sí que me interesa. Vale, lo de trade también. Y ingeniería. Prison management también me voy a coger porque... Nunca me cojo, pero siempre llega el momento en el que capturo a alguien y no... Bueno, aquí estamos con los rodianos, ya sabéis. Esta raza en la que... En una película está bajando solo en una taberna. Y ya está hablando con un rodiano. Y es el que le mete el disparo a un láser. Y lo mata. Ojo, spoilers. Bueno, ya lo he dicho, pero tampoco es muy spoilerina. Importante. A ver. Me mola el gris este, ¿eh? No sé por qué. Edad. No cambia, ¿no? Vale. Pues ya está, continúe. Vamos a continuar. Y a ver dónde aparecemos. Vale. Estamos cerca de la Federación del Comercio. Y estamos en... Bueno, la Galaxia, obviamente, estamos cerca del planeta Saki, Tina y Luna de Bozhuay. Vale, pues vamos a empezar por ir, por ejemplo, a Saki. A ver qué quiere aquí. Vale, vamos a reclutar voluntarios. Cuatro rebeldes, que estén por culo. Yo a los rebeldes no los recluto. Soy independiente, pero a los rebeldes no los recluto. Yo tengo un... Tengo un nivel, ¿vale? Tengo un carisma. Tengo que respetar. Se me tienen que respetar por algo. Vale. Esto me gusta más. Y además hay más gente. ¿Ves? Aquí me quieren más. Vale, vamos a ver. Milicia... Milicia Hulk. Vale, este empleo con una montura. Bueno, con una montura... Bueno, si es una montura, pero... Vaya, vaya. No me lo esperaba yo. Piratas del Sol Negro. Vamos a ir a Minsari. ¿Ves cuánto dinero tenemos? 75 perritos solo. ¿Y aquí arena o algo? Vamos a atracar en el planeta. ¡Oh, Dios! A ver. Vaya. Esclava. Bailarina de esclava. ¿Y este tío? A ver. Joder, no me puedo hacer un baile. No me puedo hacer un baile erótico. Esa bailarina... ¡Qué mala! A ver. ¿Aministral de clienta? Esto me puede interesar. Vale. ¿Tienes alguna misión para mí? ¿En la que te pueda yo ayudar? ¡Oh, señor! ¡Hostias! Vale, tienen muchísimos problemas con los piratas espaciales. Por lo tanto, supongo que tendré que ayudarles en su problema. A ver. Claro, no nos dejan plantar en los cultivos. Vale. ¿Cuánto grano necesitáis? Vale. Vale. Vamos a intentar hacer la misión de conseguir grano. No sé, yo creo que lo conseguiremos, pero bueno. Al menos lo intentaremos, ¿no? Vale. Antes que nada, voy a Narhuta. A ver si hay un tipo de arena o algo por el estilo. Sé que había un botón para ir más rápido. Lo que no sé cuál es. Si alguien me lo puede decir, lo agradecería. A ver. Visitarme cantina. Se me naveaba a veces, ¿eh? Voy a guardar, que otro día se me... Vale, no voy a guardar. Se me rayó. A ver, pero aquí está el grano, supongo. Ahí está el grano. Interesante. Vale. Carne de Nerf. En el anterior episodio dije de Nerf. No sé por qué coño leí una de ahí, pero bueno. Vamos a necesitar la cantina, a ver si no se raya. Vale. Se rayaba, ahora que me acuerdo, al disparar. ¿Quién, verá? Madre mía. Joder, parece que lleva de half. De la raza. Hostias. Necesito algún soldado. Mira qué poco... Joder. ¿Lol? ¿Y qué hace esto? Que puede hacer un droide. Madre mía. Ostras, tío. No sabía que podía reclutar desde la... Cantina, ¿eh? Ostras, chaval. Gamorre, ¿no? Ostras, pederín. Muy guapo esto, ¿eh? Me ha encantado. ¿Quieres jugar a Pazak? Vamos a discutir las reglas. A ver, Pazak es jugado... Bueno, hay más reglas que Blackjack. El player gana si llega a 21. Bueno, o menos. Vamos a jugar, ¿eh? Pues vamos a jugar, ¿va? Necesitas mover a tu personaje a un lado y decir... Hablar en el diálogo que aparece. Vale. Vale. Ostras, ostras, qué guapo, tío. Tiene Blackjack, ¿en serio? Vamos a apostar un crédito, ¿vale? Done. Done. Vale, 5 y 10. Tenemos 15. 15 es un buen número, pero vamos a jugárnosla y vamos a pedir una más. ¿Vale? Hemos perdido porque hemos alcanzado más. Entonces, venga. Yulish, Chayagen, sí. Vamos a jugar otra. Un bet. No sé si podría apostar más. No. Vale, un crédito. Tenemos 8. Aquí hay que jugarse la seguro. Tenemos 18. Tenemos 20, que diga. Yo me voy a plantar aquí. Estoy. Vale. 14 y 19. Vale, hemos ganado. Tenemos empate. Esta carta supongo que sea como un Ash. Que el Ash vale por 1 o vale por... Eh... Deraut. Sí, vamos a probar otra. Venga. Me está volando, me está volando. Hit. Vale. Oh. Se ha pasado el Dealer. Eh... Sí, vamos a probar otra vez. Esta vez voy a dar el Adopler. Qué bueno. Ahí, ahí. Este. Vale. 14. Bien, se ha pasado. Hemos ganado. 8 créditos. Perfecto. Vamos a jugar otra. Eh... Vamos a... Darle a Tom. 16. Voy a dar a Hit. Vale. Perfecto. Otra más. Con esta cara vemos. El Lack Jack. 18. Uf. Doblar. Aquí. Stay. Me voy a jugar mucho. Aquí, eh. Oh. Le hemos... Quidado un huevo de pasta. Y nuestra reacción... Se ha deteriorado con el... Tabernero. Porque le hemos ganado mucha pasta. Hostia. Bueno, dicho que era la última, la verdad. Voy a doblar una más. Y... Stay. Madre mía. Joder lo que hemos ganado aquí en un momento, eh. No, no. Ya sabemos cómo podemos ganar bastante pasta en un momento. O perderla. Vale. Funciona, funciona. ¿Cómo llamarías a un sif que no quiere luchar? ¿Un sif? Madre mía. ¿Qué hijo de blanco después? De... Ver un huevo que comer. Chihui. Madre mía. Madre mía. ¿Qué te ves tú, tío? Lo da para que no se una. Es que ya va. Vale. Uh. Sí que había arena. Cierto. Eh. Arena Master. Buen día, amigo. Si has venido a ver el torneo, valdrá la pena. Espera. No hay ningún torneo ahora mismo. Vale. A ver, la típica batalla con Vibro Swords y Escudos de Energía. La típica batalla con Blasters y Espadas. Vamos a luchar con Vibro Swords. Histió. Madre mía, madre mía. Me he quedado de guerra. Me mueras, coño. Qué grito de guerra tiene. Oh, no. Se me ha enrotado el escudo. Oh, no. Oh, no. Escudo, escudo. Dame escudo, dame escudo. Dame escudo. Uf. De lo menos que somos pequeñitos y tenemos alguna ventaja en eso. Hostia. No, 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 amigo. Me encanta ese grito. Más o menos grabar y, chaval. Viene fuerte este tío, eh. Pero bueno, tío. Gájate, cabrón. Me parece muy bien que se haga en Star Wars la película. A ver, gájate, cabrón. Me mataba por... Y me mata. Madre mía, triste. Esta arena ha sido un poco triste, eh. ¿Hemos ganado algo? No creo. ¿50 créditos? ¿Qué dices? ¿Tanto ganamos? Pues venga. Con armas aleatorias. Me da pedazo de mierda, eh. Me ha tocado una daga. Voy a hacer cuchillos. Madre mía. Esto no puede ser la batalla más triste de la historia. Y se muere ese tío. O sea, es que... Muy bestia. O sea, tengo... Una puta daga, tío. Para matar a... Aquí 45 personas con una daga. Es que es triste. He matado uno. No me creo que me den 50. No, no me dan nada. Me hacía yo. A ver. A ver. Combatientes con sables de láser. Vamos a ver qué tal. Oh, Dios. Este tiene dos, eh. Esos trampas. Eh, dos contra uno no vale, eh. Y encima me quita el oponente, tío. Lo bueno. ¿Lol? ¿Y esta gente, tío? Madre mía. Tenemos que ganar dinero, eh. Para tener... Para poder conquistar toda la galaxia. Así que no os preocupéis. Vale, con blasteres. Pues eso lo tengo en la cabeza, eh. Qué buena. Hijo de puta. Hijo de puta. Ja, ja. Bien, bien. También toquemos bien aguantando. Lo bueno de ser pequeño es esto. Que tenemos... Tiene menos objetivo que dar. Madre mía. Oh, no. Otro rodiano. Otro rodiano este. Nada, 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 procuro. Vale, hemos matado a ocho. O sea que cincuenta créditos ya los tenemos. Oh, eso no era. Ja, ja. Muere, hostia. Vale, vale. Gracias, compañero. Madre mía, sebal. Cómo se está poniendo aquí la gente. Vale, de los blasteres ganamos bastante. O sea, han quitado cuántos oponentes faltan. Hay carga, hay carga, hay carga. Vale, son cien... Eh... De munición que es lo que tiene. Tiene munición por aquí. Amo. Aquí hay cartuchos de plasma. Oh, dios, qué buena. Cómo me la robo, eh. Oh, no. Un rodiano más. Oh my god, ha dicho. Madre mía, eso sí que es un oh my god. Me han reventado la cabeza, chaval. ¿Cuánto me hemos ganado? ¿También cincuenta? ¡Cien créditos! Madre mía, que se puede ganar muchísimo. Basta, eh. A ver, querías ganar, no. Hostia, tenemos 268 en un momento, eh. Esto nos moco de pago. Yo os digo, chavales. Vale, pues vamos a... ¿Vale? Visitar la cantina otra vez. Aquí, vamos a ver. ¿Cuál podemos contratar? Costi unirse 79. Hombre, los robianos me gustaría que se uniesen a mí. A ver. Un 264 cuesta... 379 cuesta contratar a este. Un mandaloriano. Pero bueno, vamos a reclutar a... Dos rorianos. Dos rorianos yo creo que estaría bien. Venga, perfecto. Vamos a irnos fuera. Y vamos a reclutar a más gente en este planeta. En Nalsala. Recutamos a cuatro, cien. Nos quedaría... Deberíamos tener ahora mismo. Como podéis ver. Así que vamos a jugar... Eh... Vamos a jugar. Digo, vamos a... Luchar una batalla más en la arena. Ya hemos visto que lo de osable se me da bastante bien. Así que bueno. Vamos a jugar... Con... Aquí, los blasteres. Dios. No, 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 no. Amigo, has estado muy rápido ahí. Vale, perfecto. Le he dado la... No, porque... Te lo voy a hacer sin querer. Amigo, eso te ha dado. Eso también me ha dado a mí. Madre mía, amigo. Regájate, ¿no, cabrón? No, 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 no. No, no, no No, no, no Tiene un hacha Y le mato al tío con el hacha Eso es que es triste Madre mía Me han dado a estos tíos con una daga Es que es triste para morir por una daga, tío Muy triste Esto de los droids A ver qué coño es Lo que yo pensaba En serio Qué guapada Es un tono contra todos Rodianos contra rodianos Vale Te mueres ya, compañero Te puedo atropellar Ojalá Réjate, compañero Rodiano Madre mía Cómo caen Del vehículo De los solo droids Me encantan Madre mía Me ha reventado Nada, nada Esto no se me da bien, eh Vamos a ver Las tres que eso sí que se me da bien Hostia Hostia Hay alguien por él Joder, pesadita Me lo habrá quitado Hijo de puta Te estoy dando, cabrón Cómo saco el cuchillo tan rápido Este cabrón Madre mía Uf Máte, cabrón Máte, cabrón Joder, puta Máte No me da, tío Qué triste Lo que no nos damos ninguno Vale, ahí he dado Ahí he dado, ahí he dado Perfecto Bien, bien, bien He matado a siete De momento Ya tenemos cincuenta Créditos adicionales Bueno, adicionales no Sino ganados Por lo tanto Ya podemos pagar A nuestros soldados Uf Bueno, he matado a ocho Tenemos cincuenta Denares más Y además aumentamos Nuestra competencia Con arma de fuego A cien puntos Perfecto Me gustaría entrenar Con alguna de mis tropas Vale, ya podemos pagar El sueldo de nuestras tropas Como veis Perfecto Me encanta Sencillamente perfecto Vale, la fuerza La voy a subir a uno Y la arma de fuego También la voy a subir Me voy a subir ¿Qué me puedo subir? Me voy a subir Surgery Perfecto Vamos a ir a por Algunos piratas Si encontramos Vale, son una flota Que piratas No os preocupéis Que hay por todas partes Y bastantes además A ver si no hay muchos A ver Piratas de Sonor 25 Es que demasiado ¿Huyendo de flota? Hawass 14 Bueno, voy a unirme a esa batalla Si Eh Jajar contra enemigo Madre mía Madre mía Madre mía Todo el mundo Está listo Para la batalla Acabo de decir Mira el Hawass Por el Hawass Hostia ¿Qué fue la arma es esa, tío? Hostia Puto disparo, macho Cochinis Oh, no, 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 no Alalala Dios Pobres cochinis ¿Pero te atreves a dispararme, cabrón? Va, desvía el arma, eh ¿Ha faltado uno vivo por ahí? Perfecto ¿Me queda uno más? Vale De bujo Madre mía Ha saltado Muchísimas gracias por su ayuda Vamos a capturar los Hawass Eh Vamos a acceder Hola La pistola de iones Vale, la voy a quedar Perfecto Oye, oye Poquito a poco Mejoramos además Un soldado junto a milicia Oye, perfecto Madre mía A ver Vamos a ver si en la juta podemos Encontrar un mediador de rescates Oh, no, nuestra nave va muy lenta Vamos Eh Visitar la cantina Tiene que estar aquí en el mediador de rescates Por alguna parte Por alguna parte quizás está Un granjero ¿Puedo contratar dos granjeros? Me da a mí que no Eh Vale, enseñame lo que tiene Holocron Entonces Es lo que serían libros Supongo A ver A ver A ver A ver, un contrato A ver Un chinceregarajero Llamado Moren De Corusca Quien tiene un territorio Una disputa territorial Con un hombre de negocios De Narsada Vale Él está armado Y es Pero no es realmente peligroso Si vas y lo encuentras Mátalo Y Te paga Y nos pagará 300 caritos Cuando esté finalizado Vale Perfecto Pues vamos a aceptarlo A ver Vamos a estar pronto Para Coruscant Coruscant A ver Antes Joder Aquí está O sea, ya donde está Todo el mapa Era Vale, espérate Vale, que me acuerdo De donde estoy Perfecto Vale Coruscant Del Imperio Galactico Vamos para allá Muy bien Por eso que Si sabéis Cuál es el botón Que Permite que las unidades Vayan más rápido Bueno, que las unidades En el mapa Vayan más rápido Me lo podéis comentar Porque me gustaría Bastante saberlo Vale De momento No estamos encontrando Ningún pirata O sea que bien Vale, vale De momento Va despejadita la zona No hay ningún problema Vale Sigue siendo Ningún problema Fragatas Del Imperio Galactico Joder Cómo mola este mod De verdad Os recomiendo Que lo descarguéis Si no lo habéis probado todavía Vale Vamos a Coruscant Vale Tenemos que buscar Un gran Bueno Si visito la Argentina Quizás está aquí Sustan Mandaliano Uff Que hembra Me lo hembra Lo voy a preguntar A la tabernera No Ninguno de estos Conis Sustan Tampoco Vale Pues tiene que estar En la En superficie del planeta Joder Hostia Es Conscantal O sea Madre mía Pero que guapada ¿No? Joder Impresionante De verdad Os lo digo Bueno Voy a buscarlo Seguramente corte Porque por no tirarme Mucho tiempo Pero Ya veré A ver lo que hago Así que bueno Quizás no vemos allí Vamos a ver si lo encontramos Ese granjero Bueno Me acabo de dar cuenta De que no tendríamos que ir A Kunskant Sino tendríamos que ir A Narsada Que es La luna de al lado Y bueno Lo que tenemos que hacer Es cazar A un mercader Que era de Kunskat No que estuviese en Kunskat Así que bueno Vamos a ir Para allá Y Vamos a ver si se encuentra Todo aquí Había una lucha antes Entre el imperio galáctico Y la alianza rebelde Pero yo no me quiero Interponer Entre Las diferencias que hay Como ya sabéis Pero me haces Independiente Y ya conquistaré a ellos Vale De momento Vamos a visitar La superficie del planeta Al menos aquí podemos ir Con nuestro Holodoroide Vale Este sitio Hol Y te se abre y todo No puede pasar Que no puede pasar Con el Holodoroide A ver No, no puede pasar con nada Que triste ¿Por qué? Ah, será por aquí Por la otra parte supongo No hay más sitio Por donde ir Así que A ver Tendría que poderse por aquí No está por ninguna parte ¿O qué? Desmonta imbécil Desmonta También me puedo jugar A disparar a ese tío Sí, me voy a cargar Muere 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 Porque no pasa nada Aquí está A veces buscando un granjero Llamado Moren de Corusca Los extranjeros Vienen y van En este pequeño planeta Señor Pero dudo que haya huido Vale Me ha dicho Que en vez de buscar Por la noche Busque por el día Entonces Vamos a acampar Vamos a Andar por la nave ¿Qué dices? No sabía yo Que podía hacer eso Ostras Milicia Ostras Que guapo Tío Vale Vamos a esperar aquí Durante un tiempo Vamos a esperar Que se haga de día Madrugada Y amanecer Vale Perfecto Vale Seguro que lo encuentro Si mires alrededor Así que vengamos A navegar Para la superficie Espero que no Disparen ahora mismo ¿Va a ser este tío? Granjero Me da que sí Estoy buscando un granjero Llamado Moren de Corusca Puedo ser él Pero depende De quien lo pregunte Hay una recompensa Por ti Y tengo que recogerla ¡Es mi tierra! Bueno Ya está ¡Payun, payun! Ah, hemos terminado la misión ¡Tarán! Perfecto Ha estado bien Ha estado bien fácil Bueno, como nos van a dar 300 Voy a reclutar Ah no Aquí ya veré Reclutado Muy cierto Y así nos vamos a poder defender De una manera mejor Vamos a ir a visitar la cantina Vamos a ir Al tabernero A completar La susodicha misión Vale, perfecto Sobre el contrato He encontrado Maradona de Corusca En el escondido En Arshalá Y le he dado Su merecido ¡Cuál chogón! Perfecto A ver si puede preguntar Si tengo algún contrato Otro contrato Vale, perfecto Otros 300 A ver Actualmente Hay uno Hay un contrato Parece que Alguien No cree que las guerras clon Hayan terminado Oh vale Esto va sobre los droides La CIS Es De lo de los droides Creo O sea El imperio Las siglas Que corresponden a los droides Vale Tenemos que encontrar Un señor que se llama Mara of Dark Vale Están preparando Un ejército En Arshalá Vale Y los lugareños Quieren que sea rápido Y limpio Si lo encuentras Edivínalo Muy bien Pues si son todos al lado Mirad Voy a hacerme todos Contratos que haya Joder Perfecto Perfecto Vamos a preguntar A ver si lo conoce Vale Igual que antes Vale Vamos a visitar La superficie de prenda Aquí tenemos Oye Oye Si si que se gana Pasta Madre mía Tiene que pintar Oh Míralo Venga Muere Joder ya Pues nada Hasta luego Misión más rápida Imposible Vamos a visitar La cantina Vale A ver Tiene alguno más A ver Yes Pero puede ser difícil Parece Eh Un comerciante Vale 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 Que está muy armado Es un antiguo mercenario Y Va a ser un contrato Bastante Difícil Vale Go to all Animate Amunty Hunter Vale Vamos a decirle Que lo aceptamos Pero esto ya lo haremos En el próximo Episodio Si hay Espero yo que si Así que nada Si os está gustando Esta campaña con Los rupianos No dudéis en darle Un buen like Y por supuesto Suscribiros Si todavía No lo estáis Así que nada Nos vemos En un próximo vídeo Y hasta la próxima Chao Chau 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 Chau